...together for Beauty and Motion Dance Company. Levanto en el corazón, síguenos siempre la tradición, este es el son, cubanos son. Les vamos a presentar una alegre acupación, un río original, nuestro son tradición. Este es el son, cubanos son, llevando en el corazón, siguiendo siempre la tradición, este es el son, cubanos son. Este es el son, cubanos son, llevando en el corazón, siguiendo siempre la tradición, este es el son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la emoción, parece que va a inspirar, como el son, cubanos son. Este es el son, cubanos son, llevando en el corazón, siguiendo siempre la tradición, este es el son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la tradición, este es el son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la tradición, este es el son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la tradición, este es el son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la tradición, este es el son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la tradición, este es el son, cubanos son, cubanos son. El son cubanos son, cubanos son, cubanos son, cubanos son, cubanos son, cubanos son, cubanos son. El pianista está llamando, ha sentido la tradición, cubanos son, cubanos son. ¡Gracias!